Hola a todos, soy Nevena Vilimonović y soy de Serbia. Voy a estar en campus el año 2009. Va ser una experiencia maravillosa. Mallorca y Andorra son dos paradisos. Todas las personas que he conegu son maravillosas también. He mejorado mucho mi catalán. Lo mejor es que pensé venir por las vacaciones de este año a Mallorca de nuevo. Quina bonita casualidad. Te saludo mucho a todos y una fuerte abraza de Nápoles, de Italia, por ahora.